Se presume que ambos hermanos fueron brutalmente ejecutados, puesto que uno de los cuerpos fue encontrado con varios disparos y el otro con estocadas de armas blancas. Los vecinos de la infancia de los familiares lo describen como gente de bien, asegurando estar impactados con la noticia. Acompañamos a la familia, es muy, muy, muy doloroso. Esto es una muestra de la inseguridad que hoy en día se está dando en nuestro país. La familia son gente emprendedora, gente trabajadora. Con esto muestra un botón, esa es su empresa, gente dedicada al trabajo, al comercio. Los padres de los jóvenes se dedican al negocio de las importadoras en el sector de los huarícanos, quienes según los residentes en la zona, son gente trabajadora que han echado para adelante en base a esfuerzo. Mientras la madre de los jóvenes acusa del hecho a una banda de atracadores y pide que la Policía Nacional agilice las investigaciones. Los restos de estos son velados en la funeraria municipal de Villamella y este próximo martes se le dará cristiana sepultura. De su lado, la Policía Nacional asegura que se mantienen realizando las investigaciones del lugar para dar con el paradero de los responsables. Para TNoticias, Santiago Druyard.